El Partido Rusia Unida anunció en la Duma Estatal que apoyará una enmienda constitucional que permitiría al actual mandatario Vladimir Putin ser reelecto en el 2024. El líder de Rusia Nueva, Sergei Neverov, afirmó que su partido está a favor de la iniciativa de su congresista Valentina Tereshkova, quien, por cierto, no es la primera vez que busca llevar las discusiones sobre revocar a los límites para competir de nuevo por las presidenciales, pese a lo que dicta la ley. Tal vez, apuntó Tereshkova, los límites del mandato presidencial deberían eliminarse de la Constitución, si así se requiere, si lo pide la gente, a fin de que el jefe del Estado tenga oportunidad legal para competir por la presidencia.